Hola queridos amigos de mexicanos por España, Vanessa Mayefet Rovira, psicoterapeuta. La semana pasada hablé sobre la sexualidad y las relaciones afectivas. Hoy te voy a brindar algunas claves para acompañar a nuestros hijos en el aprendizaje de un determinado comportamiento social y sexual. La primera, evitar la tendencia a negar o reprimir el deseo sexual de nuestro hijo. Esto tiene que ver con, sin anular la obvia necesidad de intimidad en este sentido por parte de nuestros hijos, conviene estar atentos a las necesidades que pueden derivar en la familia. Necesidades como la de sentirse respetado, no juzgado, entendido, acompañado también en las dudas o aclaraciones que puedan surgir. No es posible negar la sexualidad de nuestros hijos bajo el pretexto de que son demasiado pequeños para experimentar determinadas cosas. Rechazar la contemplación de la dimensión sexual presente y en continua evolución en los últimos años de infancia y la adolescencia no hará sino alejar a los padres del posible acompañamiento en la madurez integral de los hijos. También en este sentido. La número dos sería estar disponible para la aclaración o exposición de dudas y reflexiones. Esto significa ser sensible a las dudas o preguntas relacionadas con la sexualidad. Los hijos utilizarán estas cuestiones también a modo de prueba o tanteo de los padres, siendo especialmente relevante el modo en que estos asumen con naturalidad y apertura a una conversación sobre este tema, evitando la utilización de la burla, la broma, la moralización o el sarcasmo. Y la tercera sería apelar al mundo de los valores promoviendo su maduración. Acompañar estas dudas de nuestros hijos ayudándoles a elaborar sus propias ideas y valores en torno a las relaciones afectivas resulta de mayor utilidad que centrar la conversación únicamente en la exposición de valores o ideales de los padres. No olvidemos que los valores sólo podrán guiar las emociones y la conducta de la persona si han sido integrados y madurados por su protagonista. La expresión coherente y responsable de sus valores puede ser la principal herramienta de la que respondrán nuestros hijos para afrontar relaciones afectivas a lo largo de su vida, así como un elemento clave para la prevención de problemas futuros en este sentido. Si quieres trabajar alguno de estos aspectos, ponte en contacto conmigo en el 642-198-176. Sígueme en redes sociales. Conocer y crecer. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.